Kiko, el koala. Un día estaba un koala que se llamaba Kiko comiendo kiwis en un árbol. Saltaba de un árbol a otro comiendo más y más kiwis. Hasta que lo tiró y el kiwi cayó encima de un kiosco. El dueño salió para ver quién había sido. Kiko se escondió en el hueco de un árbol y se encontró un kimono. Se lo puso y bajó porque así no lo reconocería. Compró un kilo de kikos que también le gustaban mucho. Se subió al árbol y el señor del kiwi no la reconoció.